... Con normalidad, a pesar de la baja concurrencia de votantes en horas de esta mañana, se realiza en todo Chile el primer proceso de primarias que definirá el candidato presidencial de los pactos Alianza y Nueva Mayoría. La máxima autoridad comunal llegó hasta el Colegio República de Guatemala a cumplir con su deber cívico señalando lo importante de ser parte de esta elección. Yo creo que los países que consolidan su democracia a través de la participación pueden aspirar también a un desarrollo mucho más sustentable, mucho más permanente y ese tal vez es el llamado en lo que estamos viviendo hoy día en esta primaria. En Maipú fueron constituidas todas las mesas de votación y se espera que durante la tarde los ciudadanos concurran a las urnas a participar de este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!